Cochito Correntino Con tus caminos tus banderas planarán Con tus velas encendidas alumbrando ese lugar Yo soy promesero de Cochito, es algo grandioso Por eso es que vienen tanta gente que tendrán que venir a visitarlo para que vean lo que es el Cochito Y lo que pide, si vos realmente le cumplís, te va a cumplir a vos En la salud, en la prosperidad Todo el tiempo la gente para Todas las personas que pasan por esa ruta paran, le ponen una vela, le visitan al gaucho Yo tengo acá a mí Tengo mi gauchito que me protege día y noche Todo depende de la persona Si va a creer o no A nosotros nos causa mucha emoción todo esto El gauchito es todo para nosotros Tiene toda clase de sociedad De quien no tiene nada a quien tiene mucho Y sin embargo, algo da Algo da porque si no la gente no vendría Esto es hermoso, esto hay que vivirlo para creer Esto significa una emoción muy grande para mí Yo no podría No podría explicarte con palabras lo que significa Ya que Yo no podía ser madre Los seis años la busqué a mi hija Y un día el gaucho se me apareció Es un milagro que siempre cuento Pero tal vez no lo crean Pero lo viví así, lo vivo así De hecho hoy tengo una niña de seis años Gracias al gaucho, digo Con palabras no se lo puede explicar Son simplemente con el corazón y acá estoy El gaucho en el momento más apriete de tu vida El gaucho está El gaucho si vos lo pedís con todo amor Con toda fuerza El gaucho está A mí me enseñaron desde chica Que fue una persona que ayudó mucho a la gente Robaba a los ricos para ayudar a los pobres Eso me enseñaron Y bueno, yo sigo la creencia de mi madre Que me ha enseñado eso Es muy milagroso Para mí es muy milagroso Yo espero que algún día lo canonicen Antes de que yo me muera En cada junio de enero Hay una fiesta especial Toda la gente del pago Ya te quiere visitar Allá en Mercedes Corrientes Promeseros llegarán Va a poder agradecerte Y pedirte una vez más Yo le pedí por la casa de mis hijos Por mis hijos Por mí Y todo se me cumplió Vengo a trabajar Pero también vengo a cumplir con él Hay mucha fe Sobre todas las cosas Que todo lo que se pide Es como que uno le pide Y él se cumple Y entonces hay que venir a agradecer Yo lo conocí por un amigo Que vivía cerca de mi casa Me trajo una vez Y de ahí estoy viniendo siempre Casi siempre vengo los días 8 Pero si no puedo venir Cuando vengo a Federal Al Festival de Chamem Me vengo a ver los gauchitos Y la verdad que Hasta ahora gracias a Dios Le he pedido salud Más que todo Y trabajo Para toda Argentina Y para todo el mundo Y paz Gracias al gauchito Y que está en el cielo Que Dios tenga la gloria Estamos bien A mí me acompañó mucho Durante dos años Hace dos años Que empecé A ser devota Digamos Del gauchito Y la verdad que Siempre lo tengo conmigo Porque me siento muy acompañada Tanta gente Ver la fe con la que viene La emoción Acá haciendo la cola Conversando con gente De distintos lugares del país La verdad que es algo maravilloso Solamente agradecer No directamente a pedir Sino simplemente a permanecer A estar A ser parte de este evento El cual viene Es multitudinario Y viene muchísima gente Entonces bueno Nada más simplemente Queríamos ser parte de todo esto Y cumplí las promesas Que me brindó el año pasado Y creo que va a seguir este año Y bueno Estoy un gusto y un placer Y un orgullo muy grande De estar acá Se cumple lo que le pedimos A todos A todos Que vengan Que vengan y lo vivan Porque una cosa es ir y contarle Lo que se vive acá Otra cosa es que vengan ellos Al gauchito le conocí Por medio de mi madrina Que un día me habló tanto Que iban a Itatí Corriente Fue el En julio El 14 de julio Pasamos por acá Entonces ahí Después un día Ella me invitó Para que me fuera De vuelta Para que no viniéramos Para acá Entonces vine Acá a conocer Ahí conocí Lo que era el gaucho Y ahí pedí Me lloré todo Pero pedí por mi nieto Pedí por mi nieto Que mi nieto camine Y gracias a Dios Tiene 7 años hoy Y mi nieto camina La primera vez que vengo Soy devoto Hace 8 años de él Y siempre Quise cumplir Esa promesa De venir Y ahora Gracias a Dios Y gracias a él Estamos acá con mi señora esposa Cambió mi Mi forma de vida Mi forma de pensar Le agradezco a él Que intercede A Dios Para darnos esa protección Y soy devoto a él También soy devoto A la Virgen de Cacupé Que es de Asunción, Paraguay Por lo tanto Muy contento Porque le da protección A mi familia Y también le da No nos falta trabajo Gracias a él Y gracias por supuesto A Dios Todopoderoso Al comienzo le tienen miedo Porque más o menos Por la figura De San la Muerte Entonces le tienen miedo Pero una vez que le conozcan Y que le pidan el favor Ya tiene esa fuerza Y ya le motiva Y por sobre todas las cosas Le hace sentir bien El poderoso de la vida Es algo Es un amor Pero algo que uno pide Se cumple Siempre y cuando Que uno hace devoción Y es crédulo Y la verdad Que las cosas que yo pedí Se me cumplieron todo Y así se le cumplen a todo Gauchito Gil Es fabuloso Yo desearía De mil razones Que viniera Que por lo menos Que vea lo que pasa Y después bueno Si quiere agradecerlo Quiere pedir algo A Gauchito Seguramente que lo puede hacer Porque la gente misma Lo va a intensivar A lo que haga Porque es muy lindo Es algo que uno Se siente libre Se siente bien Se siente cómodo Y por eso viene a agradecer Significa mucho para nosotros Que nos da la fuerza Que nos da el aliento Que nos recupera A veces A estar arriba del escenario Cuando uno se pone nervioso Creo que nombrándolo a él Nosotros nos ponemos tan felices Y saltar arriba del escenario Y tocar y cantar Y estamos muy felices por eso Y también vine a pedir Por mis compañeros Y por eso Y feliz Gauchito Correntino Yo te canto desde aquí Por ser tan milagroso Gracias Gaucho Antonio Gil Aguante Gauchito Gil Aguante Aguante Gaucho Antonio Gil